Hola compañeros de Youtube, quiero dar un nuevo aviso sobre un nuevo vídeo que voy a subir y se trata de todas las canciones que me sé de Undertale y las que estoy comenzando a dominar, todos estos temas en flauta soprano. Y para que sepan cuáles canciones mostraré, les diré ahora, Memory, Ops and Dreams, Undine la Inmortal, Asgore, Megalovania, y también el tema de Moffat y la canción que ponen cuando tenemos la cita con Sans. Voy a salir yo, en persona XD, o puede que no muestre mi cara, es que sinceramente hacer eso da un poco de miedo. Yo, por mi parte, ya tuviera listo el vídeo pero desgraciadamente no tengo el tiempo que necesito y por el momento dejo este corto mensaje.